...y menos que la presentación en España haciendo un poco al estilo de lo que se hizo en Londres no hace mucho y que Carlos Finale ya nos contó, la presentación del álbum Songs of Distant Earth, canciones de una tierra lejana aquí en el Planetario, una presentación a todo lujo, una presentación realmente sorprendente por la cantidad de técnica que se utiliza en ella. Es Michael Filia de hecho un precursor con el tema, puesto que este disco como todo el mundo sabe aparece en CD-ROM y eso nos lo ha contado Carlos Finale ampliamente. Algunos problemas en la organización como para dejarnos entrar puesto que parece que exigen un silencio absolutamente riguroso en la propia bóveda del Planetario de Madrid y decirte, deciros a todos en Cadena 100 que todavía el público pues todavía no ha entrado la verdad, o sea que parece ser que se va a retrasar un poquito la presentación. De todas maneras yo voy a intentar entrar para contar en directo exactamente lo que supone la presentación del disco de Michael Fil. Perdón, perdón, perdón. Estamos en directo en Cadena 100, es el señor director general de Warner Íñigo. Perdón, ¿puedo entrar? Se va por la puerta. ¿Hay algún problema? Estamos en directo para España en Cadena 5P. ¿Cuál es el problema? Déjame entrar. No hay ningún problema, puedes entrar por la puerta de allí. No, por la puerta de allí no puedo entrar, tengo que entrar por la puerta del backstage. Es esta puerta que está perfectamente... No, no está la puerta de entrada, este es el catering. Y nosotros tenemos las unidades móviles aquí. Es un momento solo y no voy a molestar a nadie, simplemente hablaré bajito. No puedes pasar, por favor. ¿Por qué no puedes pasar? Es que el apretivo está allí, ya lo que... Estamos contándolo en directo, cómo se impide a Cadena 100 presentar el álbum de Michael Fil cuando alguna cadena en dos años y medio que llevamos hemos trabajado precisamente para presentar a Michael Fil. Íñigo, por favor, no vamos a molestar. He hablado con la directora del Planetario. Dime qué puedo pasar. Venga, pasa, pasa. Gracias. Bueno. Entramos. La sangre no llega al río. Has visto hoy, ¿eh? Como un reportero dicharachero. Está bien. Voy a buscar... En este momento os voy a poner en contacto con el flamante presentador que en un alarde de ubicuidad acaba de dejar a Nacho Cano y está con nosotros en Cadena 100 en directo. Es Carlos Finali que va a estar muy implicado en este acto. Hola, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estamos a punto de comenzar la inauguración, la presentación oficial de Michael Fil aquí en España. Songs from Distant Earth. Y además lo vamos a ver, que es lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Esta vez va a haber ocasión de oírlo y verlo. Vamos a procurar además que en esta conexión se pueda hasta ver a través de Cadena 100. Carlos, como eres uno de los protagonistas, te dejo. Yo voy a buscarme un sitio para poder contarlo en directo a todos los oyentes de la Cadena 100. En estas butacas casi horizontales, los amantes de los planetarios. Yo, Paco, solo conozco el de Rebeldes sin Causa, aquel de James Dean, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Y ahora me siento y paro todo el talabarte para tener todo... Rafa, estoy pensando, si te parece, mientras empiece todo eso, si quieres volvemos la conexión y volvemos un poquito más tarde, y si nos damos más de tiempo o... Yo creo que sí, que va a ser lo más inteligente, pues porque todavía aquí hay un poco de... Estamos en los preparativos. Muy bien. Gracias. Rafa, oye, hoy ha estado muy bien esa entrada, ¿eh? Ha sido terrible. Esto es mi Rafael Escalada, lo de más tonterías. Muchas gracias. Un abrazo, Rafa. Muchísimas gracias. Ya lo sabes, te lo contamos inmediatamente. Y nos vamos directamente con don Rafael Escalada, que está precisamente en la presentación de hoy con Michael Field en Madrid, su nuevo disco. Don Rafael. Efectivamente. ¿Cómo estás? Tengo que hablar muy bajito. Yo me caigo. ¿Me oyes bien? Sí, perfecto. Estupendo, ¿no? Tengo que hablar muy bajito, porque ahora ya hay un silencio absoluto en el planetario de Madrid, una semi-penumbra con la cúpula blanca iluminada, bueno, con un reverbero de luz, diría yo, verdoso. En fin, es una sensación absolutamente espacial, en unas butacas completamente horizontales casi, para poder mirar a la altura. Y dispuestos a que comience, no pronto, este acto de presentación en España, que Cadena 5P emite en directo, via satélite, para que lo oigas muy bien. Tal como se hacía en Londres, no hace mucho. Las luces se apagan. Carlos Finali es el presentador del acto, con apoyo técnico de Antena 3 Televisión, que va a sorprendernos también con el estudio desde el que Michael Phil va a participar en esta presentación. Podéis apreciar que el silencio es prácticamente absoluto, en cualquier momento puede comenzar. Y me veo obligado a hablar así de bajito, puesto que no hay... Ahí está. Michael Phil. Se ha hecho la oscuridad total, y en la bóveda del planetario aparecen constelaciones que van girando. Es un espectáculo realmente hermoso. Al final de los tiempos, en el año 3620, el sol devoró la Tierra. Los supervivientes fueron evacuados en enormes naves en estado de hibernación, junto a bancos de genes de plantas, animales y microchips, conteniendo obras maestras de la literatura, la música y el arte, con destino a Oceana, un planeta similar a la Tierra, a 50 años luz y a 500 de viaje desde el sistema solar. El lento golpear de poderosas campanas de antiguas catedrales. El canto de los marineros remando contra la corriente para llegar al hogar. El murmullo de las ciudades al amanecer es la música que escucharon los habitantes de Oceana a la llegada de las naves. Canciones de una tierra distante, transportadas a través de años luz. Oceano, ¿cómo se procesaron los habitantes de las personas? No, no te puedo explicar lo bonito que es esto Las constelaciones se han detenido Estamos de nuevo casi en la semipelunga Hola, muy buenas noches Ante todo agradeceros vuestra asistencia a este acto de presentación De lo que es el nuevo trabajo de Mike Oldfield Un trabajo que le ha costado dos años realizar Y en el que se entremezcla música con ciencia ficción No olvidemos que se trata de un relato de Arthur C. Clarke El mismo autor que hiciera en su día 2001 Odisea del Espacio Y donde se incorporan también nuevas tecnologías Tecnologías visuales, CD-ROM, imagen, música Y desde luego una presentación básicamente distinta, inhabitual Diferente a todas las demás Señoras y señores, con ustedes Mike Oldfield Estamos viendo unas pantallas inmensas en la bóveda Le estaba diciendo que efectivamente parece raro Eso es realidad virtual Eso es parte de lo más importante que tenemos hoy Junto a su música, junto a ese Songs of Distant Earth ¿Cuándo has decidido hacer un recorrido basado en una historia de Arthur C. Clarke? Vamos a ver, debe haber sido en junio de último año Estaba buscando algo que me arreglaría en mi imaginación Algo que era nuevo, algo que nunca había hecho antes Y una historia de la ciencia ficción fue un buen vehículo para eso Y me elegí a Arthur C. Clarke porque es uno de mis autores favoritos Le pregunté cuándo se decidió hacer ese nuevo disco Basado en los relatos de Arthur C. Clarke Y nos comentaba Mike que fue aproximadamente en junio del año pasado Era una idea que tenía en mente desde hace tiempo Siempre le ha gustado la ciencia ficción Pensaba que eso encajaba Y además Arthur C. Clarke siempre ha sido uno de sus artistas Uno de sus escritores favoritos Es bastante obvio que en tu recorrido Música y nuevas tecnologías Es decir, es un aspecto visual Sí, bueno, los aspectos visuales son un parte importante de mi trabajo Incluso que no he explorado antes de ellos Siempre en mi imaginación tengo fotos Y con la nueva tecnología que ha venido con estos supercomputadores Un tipo de máquinas que hacen los efectos en Jurassic Park Con dinosaurios, por ejemplo Ahora he venido a explorar estas máquinas Y he encontrado que puedo crear imágenes Que reflejan mis imágenes musicales que tengo cuando trabajo Los aspectos visuales, nos decía Mike Le he preguntado por esos aspectos visuales Esa fusión entre la música y los gráficos por ordenador Es algo que siempre ha tenido él en mente Pero que no tuvo ocasión de plasmar hasta hace relativamente poco tiempo Ahora, con todas esas nuevas técnicas Todo eso se puede hacer Y el resultado más claro es el Songs of Distant Earth Más tarde podremos ver algo del CD-ROM ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te dirías? ¿Dónde estoy ahora? Sí Le estaba preguntando que dónde podemos considerar que se encuentra ahora Y dice, si salimos del planetario Miras hacia arriba en unos 45 grados Mueves un poco el dedo Hay un punto de luz Puedes decir que estoy ahí Le vamos a ver enseguida Gracias Mike Por aquí tenemos a Íñigo Zabala Que es el auténtico anfitrión de la fiesta de esta noche Junto a Mike Oldfield Director general de la compañía Warner Que tiene unas cuantas cosas que contarnos Bueno, muchísimas gracias a todos por venir A este acto Que para nosotros significa El lanzamiento de este nuevo disco de Mike Oldfield The Songs of Distant Earth Que el lunes estará en las estanterías de todas las tiendas del mundo Somos unos afortunados por encontrarnos aquí Y no solamente porque vamos a ser testigos primerizos de lo que es su música Sino además por hacerlo en un marco tan incomparable como es el Planetario de Madrid Quería aprovechar la ocasión para agradecer al Ayuntamiento de Madrid Y a la dirección del Planetario Que nos hayan permitido realizar hoy aquí este acto Hace ya, pues, creo que 21 años Que salió al mercado aquel mítico disco que se titulaba Tubular Bells Aquel disco vendió millones y millones y millones de copias en todo el mundo Y todavía Mike Oldfield hoy, en 1994, perdón Sigue creando unas expectativas cuando saca sus discos Que casi nadie consigue Desde luego casi ningún artista El disco anterior de Mike Oldfield Que se llamaba Tubular Bells 2 Vendió en España aproximadamente 600.000 copias Lo cual significó un récord absoluto En ventas de discos instrumentales en nuestro país Y esto Mike Oldfield lo consigue porque como pocos Es un artista que por él no pasa el tiempo Y esto es así porque su evolución es absoluta disco a disco Como decía antes, ya hace 20 años Desde que Mike Oldfield nos hablaba Pues de cosas como las influencias celtas El estilo Ambien o la New World Music Mike Oldfield esto lo hacía hace 20 años Y todavía estos temas son discusión de los más sesudos Mientras que Mike Oldfield ya no solamente no está ahí Sino está a una distancia de años luz de todo esto Para que esto pudiese realizarse No solamente queríamos tener un marco incomparable como este Sino también contar con una tecnología sin igual Y absolutamente nueva en España Esto lo queríamos para de alguna forma no desfigurar Y no contradecir lo que luego vamos a oír Después de mi exposición que va a ser la música de Mike Oldfield Para ello pedimos la colaboración de Antena 3 y Digimedia A quienes tengo que agradecer que se prestasen con nosotros A crear pues parte de lo que habéis visto Que probablemente haya sido pues la primera Digamos entrevista o conversación en vivo Y en realidad virtual todo eso que estaban ustedes viendo Era absolutamente en vivo También quería agradecer a todos los medios Que os habéis congregado aquí Queremos que nos ayudéis a lanzar a Mike Oldfield Agradeceros el que estéis aquí Agradecer especialmente a Cadena 100 todo su esfuerzo Son fans incondicionales de Mike Oldfield Y nada más Muchísimas gracias Les dejo con el mundo de Mike Oldfield Muchas gracias Acabamos de escuchar a Eño Gozabala Director General de Warner España Que al final muy amablemente nos dejó estar aquí dentro Ha sido hermoso ver efectivamente la realidad virtual Que hacía que Carlos Finale y Mike Oldfield Situado en un avión En una nave espacial Con unos fondos absolutamente delirantes De soles y constelaciones Hablaran en directo desde espacios distintos De nuevo la cúpula se ha oscurecido Es el momento en que comienza Let There Be Light El primero de los cortes De este Song of Things and Earth Que Michael Hill le está presentando Hoy en Madrid Y para toda España Cadena 100 COPE En vivo y en directo And the earth was without form And void And darkness was upon the face of the deep And the spirit of God Moved upon the face of the water And God said Let there be light And there was light And God saw the light That was good En los tres inmensos monitores Que cobran vida en la cúpula Del planetario de Madrid Acaban de aparecer las letras Que componen el nombre Michael Hill Una nave Como un pájaro Se abre Y entramos directamente a través de ella Haces de luces Y una impresionante vista En picado Todavía no distinguimos bien Que si es una inmensa nave espacial Es una ciudad Let there be light Las imágenes de una ciudad de noche Y muchas compuertas Que se van abriendo La cámara en constante movimiento Para reflejar Lo que la música está cantando Y digo cantando La espectacularidad del espacio Está presente constantemente Un planeta en irnición absoluta Provoca una alucinación de colores En este momento Y seguimos perdidos en el infinito El sillón galáctico de Michael Hill Aparece también como constante referencia De este viaje planetario Que supone el álbum Canciones de una tierra lejana El sillón galáctico de Michael Hill El sillón galáctico de Michael Hill El sillón galáctico de Michael Hill De nuevo la ciudad iluminada En un picado impresionante Constantemente Con puertas que se abren Nos llevan a mundos lejanos Como dice el título Y los haces de luz Barren un cielo negro Esperemos que no sea un triste presagio Aunque en el fondo Todos sabemos La filosofía de Arthur C. Clarke Y se acerca la fecha mítica de 2001 Que solo está prácticamente a seis años vista Con todo lo que decía Aquella novela impresionante Llevada al cine Aquí se junta la tecnología La tecnología punta Para convertirlo En imagen y sonido Un experimento Del que Michael Hill sale airoso Una vez más Con el prodigio del que es capaz Este hombre Un inmenso trabajador No demasiado mayor Y que sigue regalándonos Melodías tan importantes como en esta Con más imágenes todavía Aparecen las letras En los grandes monitores Michael Hill Songs of Distant Earth Creo que esto ha sido Realmente la presentación El primer sencillo Del nuevo álbum de Michael Hill Que estás oyendo en directo Desde el Planetario En el Parque Tierno Galván de Madrid Como de una esfera armilar Como si de una esfera armilar Se tratase en este momento La bóveda del planetario Se ha convertido En un montón de números Que para los que somos de letras Es terrible Meridianos y paralelos Que van dividiendo la Tierra Todo ello Con las constelaciones Punteando absolutamente Este camino galáctico Que nos ha trazado ahora Son los signos del Zodíaco Los que van desfilando Por la gran pantalla De la cúpula del planetario Don Rafael Don Rafael, ¿me oyes? Sí Ya hablamos aquí también, majito ¿Pero eso ya forma parte Del CD-ROM o no? Yo creo que sí De todas maneras Como está la música Si quieres lo cortamos ya No, no, no Si queremos que nos sigas Narrando en directo Todo lo que pasa Todo lo que pasa Todo lo que pasa, don Rafael Yo no sé si esto Es CD-ROM, ¿eh? Ah, jaja Bueno, como se está contando Cosas maravillosas en directo De constelaciones y galaxias No, pero es que Tienes que verlo para creerlo, ¿eh? Muy bien, muy bien Pues síguenos contando Venga, vale La osa mayor La osa menor Y los dibujos De todas las constelaciones Aparecen en la cúpula Del planetario de Madrid Y ahora son como unas aguas Prácticamente como si nos hubiéramos Sumergido En el fondo del mar Esto realmente es prodigioso Siempre con la música De Michael Field Grandes manchas de luz Es el espacio Desde el planetario De Madrid Hemos contado en directo La presentación de este nuevo disco De Michael Field En cadena 100 Cope Paco, no sé si quieres preguntarme algo Pues que me estás dejando de piedra, macho La boca abierta No, yo Tú, tú eres Muy bien La narración te ha quedado muy bien Tú que eres un aficionado a esto, además Sí Es como para hacerse astrónomo, ¿eh? Pero por completo Ya que un músico como Michael Field No puede ser A lo mejor intentarlo Lo otro, ¿no? Van a seguir proyectando Todavía algo más Y luego está prevista Una rueda de prensa Pero mañana En directo A las 12 y media A las 11 y media En que no estará aquí En directo Michael Field, ¿verdad? Exactamente Los estudios de cadenación Para repetir la foto Para repetir la foto del triunfo De Tubular Bells Brindando por el triunfo De este nuevo álbum Que es una auténtica explosión De luz y sonido Una gozada absoluta De Michael Field Que Cadena 100 Te ha llevado en directo Gracias, Paco Gracias, Rafa Un abrazo muy fuerte Bien, pues ahí teníamos Como no, en directo Como siempre La cadena 100 Ahí en su sitio Creo que en serio Estaba Rafa Estaba en serio Es que le ha afectado Es que le ha afectado Bueno, pues nada Vamos a celebrarlo Don Paco Al final hemos conseguido Ser el único medio En este país Que ha estado en directo En esa presentación De Michael Field Nos ha costado lo nuestro ¿Cómo van a poder? ¿Apostamos por Michael Field? Todos los que nos seguían así Sí que hemos apostado Por Michael Field siempre Y por eso no nos queríamos Perder este momento De hoy 600.000 copias Vendió el Tubular Belt 2 Y esperamos que este Sean todavía mucho más Yo sé que alguien Estará pensando Que claro Lo que está intentando narrar Hay Rafa Escalada Que lo ha hecho bastante bien Por cierto Yo lo estaba viendo Yo sé que habrá Quien esté deseándolo Vamos a recordar Que las 25.000 primeras unidades Porque es algo Que creo que no habíamos dicho todavía Las 25.000 primeras unidades Del disco de Michael Field Llevan incorporado Ese corte especial Que no se lee En un compatriz normal Pero que sí se lee En un CD-ROM De Hay dos tipos De tecnología informática La PC y la Macintosh Lo digo para los que no estén iniciados Los que tengan CD-ROM Macintosh Van a poder contar con eso De momento No está confirmado Que al final Se pueda ver en PC Las 25.000 primeras unidades Llevan ese corte gratuito Vamos a recordarlo Y bueno pues vamos a alegrarnos Una vez más De que la cadena 100 Ha sido el primer medio Que ha participado Como todo el mundo Ha podido escuchar Con Carlos Finale Y ahí En la primera entrevista A un artista Mediante la realidad Virtual Mañana decíamos Que a las 12.30 Muy probable Que incluso antes A las 11.30 A las 12.30 de la mañana Podamos contar aquí Con Michael Phil Y ya nos contará Personalmente como ha sido todo Ya tuvimos una especial En su propia casa de Londres Pero bueno Vamos a aprovechar Que está en España Mañana se vendrá A tomar un cafetito con nosotros Y oye fíjate Te has fijado en la casualidad El día que presentaba Su disco Nacho Cano Ha habido dos hechos importantes En la música en este país Últimamente ha sido La presentación del álbum De Nacho Cano Y la de Michael Phil Y fíjate por donde Ha habido combinación El día que presentaba Su disco Nacho Cano Teníamos el programa especial De Michael Phil Y el día que lo ha presentado Michael Phil Hemos tenido el programa De Nacho Cano Está claro que estamos En todo, ¿no? Hombre Desde luego que no nos falta Bueno, pues venga Vamos a dejar que yo sé Que muchas de nuestras emisoras Están esperando Para comenzar Con su programación local Gracias, perdón compañeros Sobre todo Gracias al equipo Que ha hecho posible Esta primera transmisión virtual Aparte de Paco Casas Y la gente que habéis escuchado También hayan estado Detrás Germán Palacios Adolfo Valentín Samuel En fin, todo el mundo José Luis Bermejo Etcétera, etcétera Gracias a todos La cadena 100 por primera vez Una entrevista Mediante realidad virtual Volviendo a los hombres Como...